Hoy es la fiesta de San Bartolomé, así que si te llamas Bartolomé, muchas felicidades. Y el Evangelio hoy nos cuenta cómo Felipe, uno de los discípulos, llamó a un amigo suyo que se llamaba Natanael para decirle Oye macho, que he conocido al Mesías, ven a verlo. Y es cuando dice aquello de un hombre de Nazaret, pero de Nazaret puede salir algo bueno, porque Nazaret no tenía muy buena fama. Y de Nazaret puede salir algo bueno, pues fijaos los prejuicios, las etiquetas. Pues sí, de Nazaret salió el Señor. Y entonces Natanael se acerca y el Señor le ve venirle de lejos y le pone como ejemplo. Dice, ese es un judío bueno, uno que cumple la ley, un hombre justo. Y Natanael le dice, ¿cómo puedes decir eso de mí si apenas me conoces y no me has visto? ¿Por qué puede decir el Señor eso de Natanael y de ti y de mí y cualquier cosa? Porque Él va por delante, porque Él ya conoce lo que hay en nuestro interior y en nuestro corazón con solo mirarnos. Y así es el Señor con todos, que nos espera, que nos acoge y por qué no, incluso a los que ponen etiquetas y prejuicios para Él mismo, le ponen como ejemplo. No es poca cosa. No es poca cosa. No es poca cosa. No es poca cosa. No es poca cosa.